Hola a todos, maravillosos seres creativos con ganas de transformar vuestras vidas, gracias a la arte ritual. Mi nombre es Víctor Brosa y soy pintor, artista, multifacético, pero pintor. ¿Se nota, no? ¿Se nota? Sí. Porque si me quito esto, no es lo mismo, ¿a que no? ¿A que con esto dices tú, este es pintor? ¿Quieres meterte en la pintura? Ponte en el papel. Bueno, tienes otras opciones, ¿eh? Está el modelo gorro verde también, que es más Rambo, por si eres un pintor más agresivo. Y luego rollito Che Guevara si tienes tendencias más revolucionarias. Yo recomiendo directamente soltar estas chorradas, ser tú mismo. Lo importante es que te pongas tú tranquilo, relajado, y digas, voy a disfrutar de la pintura. Te flote las manos y digas, puedo pintar, soy capaz de pintar. Lo hacía cuando era niño, cuando era niña. Por tanto, abrazo a este blog con toda la ilusión y las ganas por meterme de lleno en la pintura y darme cuenta que yo siempre supe pintar. Venga, en unos segundos empezamos con este blog de Activa el artista que vive en ti relacionado con la pintura, porque recuerda que eres pintura. Hasta ahora. Hola, mi nombre es Víctor Rosa, artista y pintor profesional desde hace más de 30 años. Llevo un montón de tiempo acompañando gente, usando esta visión del arte que he utilizado como arte ritual, para, bueno, para reprogramar patrones, para trabajar aspectos emocionales a través del arte. El arte que es el lenguaje del subconsciente y que tiene mucho que ver con todo aquello que creemos controlar en nuestras vidas, pero que no controlamos para nada. Esas reacciones que nos llevan siempre a repetir lo mismo cuando en realidad podríamos dar una respuesta diferente si utilizáramos las herramientas adecuadas y el arte es la herramienta que usan todos los rituales en todas las culturas del mundo desde muy, muy antiguo, precisamente para crear esa respuesta, teniendo en cuenta que el inconsciente y el subconsciente son el 95% de todo aquello que nos afecta y que decide, al fin y al cabo, lo que vamos a hacer en cada momento, aunque pensemos que lo elegimos todos nosotros. Muy bien, bienvenidos a este capítulo 2 de esta serie de blogs de Activa al Artista que hay en ti y hoy vamos a dedicarnos a la pintura. Quiero motivaros, quiero acompañaros, quiero que os atreváis a sentir al artista que hay en vosotros, sobre todo relacionado hoy con la pintura. Bueno, de lo que más sé probablemente sea de pintura, porque llevo muchísimos años en esto. Cuando nos ponemos barreras en la vida, normalmente esas barreras están muy relacionadas con que lo vemos todo muy difícil y creemos que no valemos porque hay gente que lo sabe hacer muy bien y está ahí arriba y ellos sí que saben. Entonces, si lo que hacen esas personas que saben tanto es bajarse del pedestal y decir, mira chico, yo soy como tú, yo empecé como tú, yo era igual que tú y simplemente pues me gustaba tanto, que me metí tanto, que aprendí mucho. Porque cuando te gusta mucho una cosa, pues te obsesionas con esa cosa y después de 30 años de obsesión, pues te conviertes en un profesional o en un crack de eso. ¿Pero por qué? Porque es lo único que tenías en la cabeza. Para mí el arte fue mi salvación, fue la ventana que encontré para respirar y por tanto me agarré al arte y el arte siempre me ha acompañado y por tanto el arte para mí ha sido la vida. Muy bien, igual tú hiciste lo mismo con las matemáticas, con el derecho, con la filosofía o con, no sé, con el gameplay. Me da igual. El tema es que todos sabemos mucho de aquello en lo que hemos puesto mucho la atención y la práctica. Pero hay un principio para todo y el principio es, como cuando éramos niños, atreverse. Que no haya grandes obstáculos. O sea, al niño le pones una pared en blanco, pintura, agarra, moja las manos, lo primero que se le ocurre es a ver qué pasa si hago así en la pared. ¿Por qué? Porque no hay nada que se lo impida. Cuando le dices esto no se puede hacer, esto está mal, cuidado, no manches, es cuando empezamos a reprimir al niño. Es normal, ¿vale? En cierto sentido. Lo que ocurre es que aquí es donde nos empezaron a hacer creer que nosotros no valíamos para según qué cosas si no las hacíamos de una manera determinada. Entonces aquí yo no pretendo que tú pintes como Velázquez ni tan siquiera como Picasso. Lo que quiero es que pintes, que recuperes eso que tenías cuando eras niño cuando eras niña y te atrevas a jugar con eso sin juicio porque eso te va a beneficiar. Y luego si además tú aprendes a pintar de alguna forma determinada porque te gusta ve haciéndolo y tienes toda una vida o media vida o un cuarto de vida para hacerlo. Pero tú mientras tanto disfruta y pinta como te dé la gana, como te salgo, como hace un niño. Como, no sé, como vas en bicicleta y no eres Edi Merch. O como de repente opinas de todos los temas y no eres un experto en esos temas pero tienes derecho a opinar, ¿vale? Entonces vamos a jugar. ¿Qué necesitamos? Primero, pintura. Tranqui. O sea, la pintura más barata, la más chorra. Pon pausa al vídeo, vete corriendo al primer lugar barato que encuentres y compres la pintura más económica que encuentres porque como más económico sea el material menos sensación tendrás de que hay y si me equivoco, ¿vale? Se trata de que primero te equivoques todo lo que quieras y disfrutes equivocándote porque voy a equivocarme. ¡Uah, qué guay! ¿En qué me puedo equivocar? En manchar más o menos. Si no importa, si vamos a manchar. Pintar es manchar. Pintar es mancharlo todo. Así que poned pausa y id a buscar pintura la más económica que encontréis, hojas, cartulinas, lo más económicas que encontréis, pinceles o lo más económicos que encontréis. Si no, vuestras manos servirán y nos encontramos aquí en unos segundos. Si solo quieres mirar, no pongas pausa y miras que también está bien. Hasta ahora. Muy bien, ahora quiero que respiremos. No porque sea muy importante y trascendente lo que vamos a hacer y entonces hay que respirar porque esto es uffir. No, no. Simplemente porque vivir es suficientemente importante como para respirar. Tú cuando vives respiras, si no, no vivirías bien. Cuando eras niño, tú respirabas de forma natural. Respirabas la vida. No parabas la respiración ante nada porque tú te atrevías a jugar las cosas. Te sentías seguro, te sentías bien. Normalmente, quiero decir, si estabas en un entorno protegido y entonces agarrabas lo que tenías en la mano y tratabas de explorar. Así que quiero que respires suave y profundamente. Lo haces tres veces y ahora imaginas que vas volando por el universo. No, tranqui, tranqui. Tranqui. No. Ahora simplemente respiras. Muy bien. Perfecto. Y ahora agarras pintura con los dedos y haces esto. Prueba, prueba, prueba. Voy a por más colores. Ahí voy. Y si no tenías suficiente, ¡Toma! Y toma, y toma, y toma, y toma. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Venga. O voy a darte. Esto en el Museo Thyssen. Vamos, pero ya, ¿eh? ¡Está loco, está loco! ¡Mirad los pelos, mirad los pelos! Vale, perfecto. Eso es pintar. Joder, Víctor, para eso no veía el vídeo. Es que al final nos ponemos unas losas y unos pedestales. O sea, si tú puedes hacer esto y disfrutar, podrás hacerlo con pinceles y podrás ir perfeccionando técnicas si te apetece, pero con disfrute. ¡No, no me sale! ¡Vaya mierda! ¡No sirvo! Sí, claro que te puedes enfadar si no te sale. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No, no! Pero te enfadas un segundo. Y luego te ríes, mira, me estoy enfadando. ¡Qué tontería! Voy a disfrutar. Pero seguro que si te ponían pintura en la mano y hacías esto, tú hacías lo mismo que yo, con más o menos destreza, porque mucha destreza no hay que tener para hacer esto. Lo hace un mono, ¿vale? Entonces tenías talento. Tenías talento para explorarte, tenías talento para lanzarte, tenías talento para disfrutarte. Y eso es la clave de que la vida te vaya bien. No tanto lo que sabes o no sabes hacer, que es una consecuencia del disfrute. Así que esto es lo que quería transmitiros hoy. Probad de hacer esto, jugad, disfrutad con esto y luego si queréis, si agaráis un pincel y ya probáis de pastar un poquito de colores en una paleta, en el orden que queráis. Me da igual. Probáis un poquito, pasáis por aquí, tratáis de representar una figura, lo que os dé la gana, jugando. Os recomiendo muchos papeles reciclados de usar y tirar. Para que tú vayas disfrutando del viaje y un día te des cuenta de que, wow, yo estoy haciendo lo mejor. Esta vez ya me gusta más. Más que mejores, me gusta más. Y voy a irlo guardando porque, wow, yo quiero dedicarme más tiempo a esto. Me gusta. Abajo, en la descripción, os dejo un montón de links de youtubers que están compartiendo temas técnicos relacionados con la pintura. Desde los más abstractos a los más figurativos, a algún docente que explica muy bien cosas, por si os interesa, de repente, perfeccionaros. Pero lo primero para mí es conectar con este placer y este disfrute, con el viaje, con el soltarse. Y luego ya, si voy entrando y me gusta, entonces ya me voy a los links debajo de donde te diréis que suscribir a mi canal si no estás suscrito. Ahí dejo, en la cajita de comentarios, todos los links y vas metiéndote y vas observando. Vas mirando y dices, ostras, quiero aprender esto. Me gustaría saber esto y poquito a poco puedes ir entrando. ¿Vale? Recuerda que eres pintura. Recuerda que tú llevas la pintura integrada, que lo ves todo. en colores. Y que los colores son la desfragmentación de la luz. Lo que tú ves como un color determinado es porque ese objeto absorbe una serie de aspectos de esa luz desfragmentada. Así como cuando ves el negro es que realmente ese objeto absorbe todos los colores, toda la fracción de colores. O cuando ves el blanco es porque rebota todo en el objeto. y eso es la vida. Y cuando tú trabajas con colores, trabajas con la vida. Así que la vida es color, tú ves colores, la vida la ves a través de tu propio prisma. Y cuando estás trabajando así, estás trabajando estados emocionales, estás trabajando el soltarte, el dejarte ir, el atreverte, el lanzarte. Así que si tienes algún tema relacionado con todo eso, solo tienes que jugar un rato y luego volver al sitio en donde no lo resolvías. Y descubrirás que mágicamente, ah, ahora, parece que todo es más fácil. De hecho, esto de aquí, esto no deja de ser una forma de meditación natural. Tú pon a meditar a un niño. Es muy difícil que un niño se ponga a meditar. O un niño lo tienes que poner a jugar. Si un niño quieres que conecte con él mismo o con ella misma, si es una niña, que juegue. Pintura para manchar lo que quiera. Danzar. Cantar. Si juega, libre, conectará con él o con ella. No lo vas a poder poner a meditar. Quizá lo más natural de todo, la meditación más natural sea el juego. Y es lo que hacen todos los animales. Yo no he visto a ningún animal haciendo OM. Pero todos están jugando. No tengo nada en contra de la meditación. Yo medito. Pero creo que también a veces nos vamos demasiado a lo místico y no nos acordamos de que lo más básico, lo más sencillo es lo que hemos perdido. Que es el juego. Yo he conocido a gente que medita mucho y juega muy poco y sonríe poco también. Entonces quizá estaría bien integrar todos los mundos. La pintura da una posibilidad muy grande y luego ya, como digo, si quieres especializarte en algo, aprendes. Y os voy a contar por qué yo empecé a pintar. Mirad, yo era un niño muy introvertido. Tenía muchos problemas de adaptación. Iba a una escuela en donde me costaba mucho estar ahí porque era todo muy... Bueno, muy fuerte para mí. No era muy militar, era una escuela muy estricta y en casa pasábamos a puros económicos, no se podía contar, teníamos que dirigir. Yo me refugía en mi mundo y la mejor forma era jugar con mis juguetes. Pero había un momento en que esa habitación se me hacía pequeña y entonces descubrí que a través de las pinturas, de los dibujos, yo podía viajar, podía crear cosas, podía inventar. Entonces empecé a dibujar, a pintar y a viajar, sobre todo porque mis abuelos ya pintaban al óleo, los veía, me gustaba lo que hacían y supongo que ese contacto con el mundo del arte me permitió también explorar. Y al explorar me dijeron oye, sí que lo hace bien este niño, se le da bien y me lo cree. Porque a veces te lo crees y ya está. Te lo crees, se me da bien, encima me ayuda para salir de mi mundo, pues ya está. Tomo eso como referente y hala. Si hubiera tenido un hermano que corría maratones y a mí se me hubiera dado bien, igual hubiera acabado corriendo maratones. Así que, en el fondo, uno empieza algo porque necesita ese algo para vivir, porque le da una salida, le da aire o porque le interesa mucho, le obsesiona o le gusta. Así que ya tenéis el truco, es simplemente que digáis esto me encanta. En lugar de decir me encantaría haber hecho esto, pues me encanta, por tanto lo voy a hacer. Y en lugar de ponerte el pedestal aquí arriba, empiezas por donde empezarías si tuvieras un año. Poniéndote de pie, intentando andar y riéndote cuando te caes o llorando hasta que se te pasa. Cuando tú consigues hacer esto, automáticamente puedes empezar a caminar todo lo demás. Yo recomiendo empezar por la abstracción, jugar con pintura abstracta. Tengo algún tutorial en la tienda de arte ritual.com. Podéis jugar con la pintura abstracta para traspasar emociones, a gestionar emociones propias. con agua, con acuarelas. Podéis empezar con las cosas sencillas. Podéis hacer un pequeño diario. Los artistas tenemos diarios, diarios de autor. En lugar de escribir lo que nos pasa, vamos haciendo apuntes. ¿Veis? Por ejemplo, ahí tenéis un diario con apuntes y ahí voy pegando pequeñas pinturas y voy haciendo dibujos y ahí tú vas expresándote. Entonces, son pequeñas cosas que para los principiantes también van muy bien. Primero, porque cuando te vas a dormir y tienes muchas ideas en la cabeza, te cae el pincel. ¡Mierda! 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 ¡No! Cuando tienes muchas ideas en la cabeza antes de irte a dormir, las expresas en un dibujo como escribirías en una lista. Y te vas a dormir tranquilo. Claro, lo que tiene el dibujo es que estás en el hemisferio derecho, sobre todo si pintas. Estás más en el derecho. Y si escribes, estás más en el izquierdo y entonces a veces como que te metes demasiado y activas demasiado el izquierdo. Cuando vamos a dormir, nos interesa estar en el derecho, no entrar al mundo del sueño, de la inconsciencia, de lo onírico. Y va muy bien. Y además, si quieres empezar a explorar con la pintura, aparte de hacer esto y soltarte y jugar, cosas pequeñitas van muy bien porque así uno se siente como más seguro. Es un apunte, son cositas que no te vuelves tan exigente con ellas. Si ya quieres explorar algo grande, pues como yo que a veces trabajo con grupos y les hago pintarte las gigantes tirando pintura, pues bueno, nada, te montas ahí una orgía de pintura y flipas, ¿vale? Son experiencias concretas tipo Jackson Pollock, ¿vale? A tirar pintura y a arrastrarla es flipante, también es muy guay, pero no todo el mundo tiene el espacio ni la posibilidad. Entonces, bien, puede probar con cositas pequeñas en una mesita, es fácil de montar, de utilizar y sin juicio, vas jugando y te propones, por ejemplo, hacer un diario del año a través de dibujos, poemas y pequeños escritos y entonces, de forma metafórica lo vas plasmando ahí. Además, si alguien te roba el diario no pueden desvelar lo que cuentas. Así que os recomiendo estos libros de artista, ¿vale? Es comprar una libreta con hojas un poquito gruesas, chulas y vais pegando con cola, vais dibujando encima o vais pegando los dibujos que hagáis, se quedará un poquito hinchado, ¿veis? Pero bueno, tiene su gracia. Luego viene un coleccionista y quiere esto y pagaría una pasta por esto y dices, no, esto no lo vendo, no está en venta. A 150 millones, venga, va, toma, para ti ya hago otro. Ojalá, ojalá, a la mala, no, ahora en serio, ah, pero no le va en serio, es, eh, jugad con los diarios de artista, está muy bien, hace diarios, ¿vale? Es una forma también de empezar a jugar, de empezar a abrir vías y luego descubriréis, bueno, ¿para qué podéis emplear este talento? Porque yo conozco muchísima gente que escribe, por ejemplo, y que podría ilustrar con sus propias ilustraciones sus cuentos, podría publicarlos, no sé, en Amazon, o en blogs, o en posts, en internet, aunque sea gratis. Es una forma de mostrar tus cosas, de que el mundo te dé el feedback, de valorarte, de meterte en el mundo del arte, aunque sea de forma circunstancial, porque es que tú haces deporte cada día o lo intentas, ¿no? O cada dos días, es que tú comes cada día tres veces, es que tú respiras, es que intentas meditar, es que quedas con los amigos o las amigas, es que sales de fiesta o sales a cenar, ¿verdad? Pues, ¿por qué no pintas un rato también? Eres el beso y la mejilla, concreto y eterno entre geometrías, eres sagrado y un ser conectado desde la energía que genera la vida. Si es que es parte de la vida, tú mira todo lo que hacías cuando eras niño o todo lo que te hubiera gustado hacer, eso es lo sano, eso es lo sano, lo que te quitaron es lo sano, te lo quitaron para que aprendieras cosas, ahora tienes que reaprender tú como a ti te apetezca. Así que te invito a jugar un poquito y si no ya sabes, yo a veces monto retiros en donde meto telas grandes y monto unas dinámicas donde se tira pintura, donde se pinta conjuntamente y se explora y sales ahí diciendo, joder, ahora esto en mi casa ya tengo el empujón, lo voy a jugar. de hecho en mi agenda en la web arterritual.com tengo algún retiro en el que vamos a trabajar con pintura, no sé, si a alguien le interesa a nivel presencial ahí está, a nivel online es más delicado, igual hago alguna cosa pero es más delicado porque ya no puedes montar experiencias, ya no es lo mismo, y en fin, disfrutar mucho, la pintura es esto, luego está el hacer los colores propios o el comprar los hechos, qué colores compro, qué técnicas, de qué forma, qué formatos, y hay un mundo enorme, enorme, que tú puedes descubrir si te apetece, puedes jugar a probar y puedes explorar en función de tus necesidades y tus deseos, pero básicamente si no haces esto, que haría hasta un monito, no tienes ni idea de lo que es pintar, ¿vale? primero tienes que empezar por liberar al niño, a la niña, reprimido, reprimida, y después ya, sí, cuando recuerdes que eres pintura, ya puedes pintar a gusto, sin juicio y aceptar lo que tú haces como perfecto para ti y luego otra cosa es que tú digas quiero ser profesional de esto, entonces tienes que encontrar un mercado, tienes que saberte mover, tienes que ofrecer algo que sea interesante y ahí entramos en otro punto, pero nuestro objetivo aquí es conectar con el arte, con el artista que tienes dentro, con la artista que tienes dentro y no ser un profesional del arte, ese es otro terreno y en todo caso tal vez lo toquemos más adelante algún día, pero ahora mismo lo que me interesa es que revivas al artista que hay en ti, que confíes en él, en ella y que empieces a jugar con pintura, ¿vale? ¿Habéis visto? Han sido medio minuto, ¿eh? Esto ahora eternízalo lo que quieras y juega lo que quieras, pásatelo bien, juega, 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 juega y no olvides nunca que mereces lo mejor de lo mejor de lo mejor y lo sabes. Te he pillado, pero te he pillado, ¿eh? Te he pillado. Venga. Ya sé que igual te esperabas más, ¿vale? Víctor le va a revelar todos sus secretos. Estuve mirando estos vídeos, que el siguiente es el de la música, ve mirando porque te voy a ir dando claves, pero de verdad confía, lo más simple o lo más sencillo a veces es lo más potente. Hay que empezar por lo más importante de la forma más sencilla. Claro, si no, no te preocupes. Simplemente cree en mí, te lo digo yo, que soy el gran artista y como me pongo esto, automáticamente ya, automáticamente ya me crees en todo lo que te diga y ya no dudas en absoluto y dices que sí te lo dice, seguro que es verdad. Porque esto me avala. Esto y los títulos son lo que avalan, no lo que tienes dentro. Así que ya lo sabes. Venga, hasta otra. La gorra es guapa, por eso, es de pana, de pana brillante. Sí, queda bien, cuando estaba en Berlín siempre llevaba gorras, queda guay, pero llegas a España y te sientes ridículo con una gorra, es curioso, lo que hace la cultura. Ah, estoy enrollando, venga, hasta otra.